Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de predicciones de One Piece. Hoy el capítulo 855 del manga, el cual debería de salir esta misma semana, concretamente el nuevo de febrero. Además de contaros una pequeña noticia bastante interesante que os mencionaré al final del vídeo. Habiendo dicho esto, ¡empecemos! Esta vez las predicciones me van a resultar muy difíciles de hacer, ya que nos encontramos casi en un punto muerto. Debido a que la mayoría de los frentes abiertos mostrados en el anterior capítulo finalizaron. Como ocurrió con la charla de Pudding y Big Mom y el de sus hijos informando acerca de la situación en la que se encuentran. Por lo que los frentes abiertos del pasado capítulo que creo que pueden volver a aparecer son los del mundo espejo y el tan esperado reencuentro entre Luffy y Sanji. Añadiendo la quizás información que va a venir de Amondor acerca del cocinero. Este capítulo, en el caso de que no veamos el reencuentro entre Sanji y Luffy y Yoda los sigues tirando aún más. Sería el ideal para meter otros frentes abiertos que hace varios capítulos que no vemos. Pero no hablaré de ellos ya que ni creo que aparezcan ni tengo absolutamente nada en lo que basarme para su aparición. Comenzaré a hablar acerca del frente abierto del mundo espejo. Como vimos en el pasado capítulo, la mayoría de los miembros del grupo de Luffy ya se habían reunido. Y parece ser que se dijeron todo lo que sabían y se tenían que decir. Por lo que comenzaron en la búsqueda de los tres miembros faltantes. Luffy, Sanji y Brook. Que vayan a por Luffy es prácticamente imposible. Ya que éste se encuentra en el pueblo al lado del castillo de Big Mom caminando por la calle. Por lo que no debería de haber algún espejo a su alrededor que lo localizase. Y por lo tanto les dijese dónde se encuentra. Respecto a Sanji sí que es más posible que los espejos le vean. Al fin y al cabo él se encuentra dentro del castillo. Y por lo tanto fácilmente se debería de encontrar con algún espejo. Pero teniendo en cuenta que en el último capítulo donde se encontraba Sanji no había espejos. Y que parece que el cocinero se dirigía rápidamente al lugar de la promesa. Me cuesta creer que el grupo del mundo espejo lo interfiera. A no ser que sea para preguntarle hacia dónde vaya cerca de Luffy. Que eso sí que lo veo factible. Por lo tanto según mi punto de vista. Creo que lo más posible es que vayan a uno de los espejos que están viendo a Brook. Porque si Big Mom no se ha movido de su habitación que sería lo suyo. Varios espejos estarían viendo al propio Brook. Y por lo tanto sabrían dónde se encuentra. Una vez el grupo del mundo espejo llegue a dicho espejo. Verá que la situación en la que se encuentra el músico no es especialmente buena. Debido a que está atrapado por la Yonko y siendo usado como si fuese un juguete. Recordemos que el grupo que se encuentra en el mundo espejo. A excepción quizás de Carrot. Es un grupo inteligente, calmado. Por lo que dudo mucho que hagan la estupidez de salir del espejo. Y salvar a Brook por la fuerza. Por lo que más bien creo que planearán cómo salvarle sin tener que enfrentar a Lin Lin. Imagino que algo del ponedit del camino también mencionarán. En cuanto a Sanji, como ya vimos en el pasado capítulo. El cocinero se dirigía a un lugar. Un lugar que como muchos dedujimos probablemente fuese el de la promesa de Luffy. Por lo que ahora la pregunta es. Finalmente se van a reencontrar o habrá algo que interrumpa a Sanji por el camino. Y todavía no llegue a donde su capitán o incluso jamás llegue. Personalmente creo que sí o sí Sanji y Luffy se deberían de reencontrar en el lugar de la promesa. Porque ya vimos a Luffy dirigirse hacia allí. Y no veo muy lógico que habiendo estado ya en el castillo de Big Mom. Se fuese de allí para cumplir su promesa. Y que luego finalmente no pueda cumplirla haciendo que tenga que volver al castillo. Sería una pérdida de tiempo total. Respecto a si será en el siguiente capítulo o habrá que esperar un poco más. Yo creo que será lo primero. Ya que esta situación ya ha sido demasiado estirada. Como para que tengamos que esperar más para este reencuentro. Por no mencionar que en teoría a Whole Cake le faltan menos de 20 capítulos para acabar. Por lo que Oda se tiene que meter un poco de prisa. Para que podamos disfrutar de la fiesta del té, de la boda y de los enfrentamientos que veremos en esta. Una vez se reencuentren. Lo que personalmente me gustaría ver es a Sanji. Mientras llora pedirle disculpas a Luffy por todo lo que hizo y dijo. Y que el Capitán con una gran sonrisa o incluso con lágrimas las aceptase. Creando así un momento tan emotivo y parecido al de Usopen Water 7. Uno de mis momentos favoritos de todo One Piece por la felicidad que me produjo. Tras aceptar las disculpas Sanji le dará el vento a Luffy. Y este tras tanto tiempo finalmente comerá algo y le repondrá fuerzas para lo que se les viene encima. Y si ya para cerrar este frente abierto Oda pone a Sanji y a Luffy de pies. Con una pose épica y una mirada como si fuesen a comerse todo lo que se les viene encima. Aplaudiría con las orejas. Mientras el reencuentro sucede imagino que Bobbin ya habrá conseguido levantarse. Y habrá ido probablemente a por Mondor a contarle el paradero real de Sanji. Haciendo que el hijo de la Yonko se preocupe y comience a sospechar aún más acerca del paradero de cada Mugiwara. Incluso puede que hasta le veamos averiguar que Nami y Jinbe no están muertos. Porque quizás haya contactado con alguno de sus perseguidores. Haciendo que su preocupación aumente mucho más. Antes de despedirme quería daros una bastante buena noticia relacionada con One Piece. Aunque más que noticia se podría decir que es un rumor. Ya que de momento no se ha confirmado sino que es una suposición muy lógica. Hace un par de días el pasado sábado el actual editor de One Piece mostró una imagen de su ordenador. En dicha imagen además de aparecer un par de carpetas relacionadas con One Piece cuyo contenido de momento se desconoce. Había una carpeta titulada Yogo Narita. Para aquellos que no lo sepáis Yogo Narita es un novelista japonés. Concretamente es el autor de novelas tan buenas y populares como lo son Durarara y Bacano. Además de haber hecho un spin-off de Bleach. Como algunos ya recordaréis hace un mes y medio más o menos. Se anunció que en este 2017 One Piece tendría su propia revista. Y que dicha revista saldría una novela dedicada a Ace. Por lo que si juntamos ambos datos es lógico pensar que quien se encargará de la novela de Ace será Yogo Narita. Si finalmente esta novela está escrita por él y supervisada por Oda que es lo que espero. Puede llegar a ser una novela realmente buena. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas. Como siempre agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta. Que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime como mi Twitter. En el que os informo casi al instante de cualquier novela importante de One Piece. Y de cuando sean los spoilers y los capítulos del manga tanto en inglés como en español. Y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis por muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.